Hablamos de mexicanos, en este caso, y hablábamos de los enanitos, que muy queridos en México. En este caso, esta banda es muy querida aquí también en la Argentina. En su momento, sobre todo, ha tenido un boom por allá por el 2004, 2005, cuando grabaron Dance, Denso. Ese disco tuvo mucha repercusión aquí, con grandes hits que han repercutido aquí en nuestro país. En muchos festivales ha tocado monotop. Ha tocado, bueno, en los festivales, en los famosos kilmes rock, o en los cosquín rock. Inclusive aquí en Argentina ha grabado el DVD de los 15 años de ellos, como banda. Bueno, grabaron aquí, estuvieron invitados también en un festival muy conocido, donde, bueno, en la edición número 15 festejaron el cumpleaños del festival, y como la banda de renombre cerrando ese festival. Los mexicanos de Molotov, muy queridos en nuestro país. Es una banda que llama la atención porque es una banda que toca con dos bajos. Dos bajos. Dos bajos, eh. Aparte de la fusión que hacen ellos, ¿no? Que cantan en inglés, bueno, obviamente. Ellos son mexicanos, pero... Es terrible lo que hacen. A mí me gusta. Es una banda que fusiona el rap con el rock, obviamente. Tienen algo de, bueno, de funk también, de new metal. Es una fusión de distintos estilos lo que hace Molotov. Para estos mexicanos que, bueno, que nacen en 1995 como Molotov, ¿no? En los comienzos, en realidad, en 1991, Mickey Widor, uno de sus integrantes, uno de sus bajistas, era uno de los integrantes de La Candelaria. Y, finalmente, bueno, allá por 1995, bueno, junto con Tito Fuentes, con Jay de la Cueva y con, bueno, Iván Jared Moreno, forman esta banda con el nombre de Molotov. Un paso muy fugaz, en este caso, tanto para Jay de la Cueva y Iván Jared Moreno. Quienes, bueno, se van de la banda porque, bueno, deciden apostar a otro proyecto. Vieron que dijeron, no... Cuentan la historia, es muy loca la historia, porque cuenta Mike Widobro que, digamos, ellos como que notan que el proyecto no iba a avanzar, no iba a llegar a nada, que era una banda que no iba a durar nada. Se van de la banda. Y, bueno, ahí nomás se suma Paco Ayala enseguida al proyecto y el yankee, Randy Ebrick, así sería el inglés, ¿usted sabe más o menos el inglés? No, no tiene ni idea tampoco ahí. Es que es el baterista. El baterista, el baterista, sí, sí. Como le dicen ellos, el maldito yankee. Le dicen, porque ellos, me parece, son unos personajes bárbaros. Ellos insultan, ellos están... Sí, sí, inclusive en el... Contra el penalismo, maldito, pero... Sí, sí, sí. Pero ellos le suman también en inglés a sus letras. A sus letras, exactamente. Inclusive en el tema que acabamos de escuchar, que se llama Changwich a la chichona. Ya decís, su nombre es raro. Changwich a la chichona. En un momento hablan, ¿no? Hablan de la letra, ¿no? Que tiene algo de relación cochino, se podría decir, algo sucio. Inclusive Mickey Widobro termina hablando de la mamá de Randy, ¿no? Del batero, le dice algo como que la madre era una succión a ciertas cosas. Y se ríe, se tientan en el en vivo y se retrujan en el en vivo. Y el otro le dice cosas en inglés relacionadas con la mamá de él. O sea que son unos personajes bárbaros. Aparte de que consumen todas las sustancias prohibidas. Por haber, ellos mismos se reconocen como los grandes. Tiene un nombre, como le dicen ellos. Y ellos mexicanos son grandes consumidores también, ¿viste? Tiene un nombre que ahora no me voy a acordar como es que dicen ellos. Hasta la peda. Se ponen hasta la peda. Le dicen así que se ponen hasta la peda. Estos vatos locos. Digamos que consumen alcohol y otras sustancias. Inclusive en los mismos recitales en vivo por ahí. Tito Fuentes, Tito se cuelga hablando y dice algo raro, ¿viste? Y dicen, guay, este güey que ya se fue a dar un saque. Todo en el en vivo, sí, sí, sí. Son unos locos hermosos que se hacen cargo de que consumen sustancias prohibidas. De las sabías y por haber. Y que aquí a Argentina han venido a tocar muchas veces. Y que, bueno, tienen una... Ahora por ahí, por la pandemia, bueno, es como que eligieron otros lugares. Inclusive, bueno, han editado un disco en Unplugged. Pero, bueno, aquí han venido y, bueno, han tenido mucha aceptación. Es una banda que a mí me gustaría ver en vivo. Sí, sí, a mí también. Porque me atrae, me atrae, me gusta. Inclusive, bueno, han venido a una gira relámpago también aquí a Argentina. Y estuvieron muy cerquita de Carlos Casán. En Junín estuvieron tocando. Pero fue una gira relámpago que hicieron. Y que me enteré justamente la noche que tocaban. Pero me hubiera gustado ir a verlos, ¿no? Ellos que, como te decían, surgen en 1995. Dos años después de haberse formado como banda. En el 97 editan el primer disco llamado ¿Dónde jugarán las niñas? Un disco que si hoy lo llevamos a la actualidad sería un disco o una tapa disco que sería media polémica. Y no se podría pasar porque justamente es una colegiala. Digamos, se la ve de piernas abiertas y como que su ropa interior está casi abajo, ¿no? Hoy en la actualidad generaría mucha polémica grabar o sacar un disco con una tapa así, ¿no? Sí, no, no. Pero bueno, ellos siempre fueron de apostar a un concepto fuerte, ¿no? Sobre todo, bueno, en la tapa de aquel disco. Que, bueno, ya te digo, llevada a la actualidad generaría mucha polémica, ¿verdad? O sea, obviamente te das cuenta que no les importa nada, ¿eh? No, 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 no. Están fumadísimos, pero son auténticos. Son auténticos, sí es, así es. Como te decía, bueno, ellos en el 2002, ¿eh? Y tuvo repercusión aquí en Argentina en el 2003 al año siguiente. Graban Dance and Dance Denso. Un disco que, bueno, tiene Here We Come, tiene Hit Me. Y tiene grandes éxitos que, bueno, tuvieron mucha repercusión. Más allá del Give Me The Power, que fue un temazo. Dame tu power. Tuvo la continuación justamente en una relación entre Hit Me, ¿no? Porque Hit Me The Power sería... Hit Me sería la continuación de Give Me The Power. Así sería la relación, ¿no? Ellos, lo último que editaron de estudio fue Agua Maldita. Allá por el 2014. No es una banda que ha editado muchos discos. Es una banda que seis discos de estudio nada más ha editado hasta aquí. Y lo que más repercusión tuvo en lo último, que en el 2018, fueron discos en vivo desde Rusia con Amor. Que también en Rusia han dado un recital que, bueno, hasta ellos se han sorprendido y han comentado, ¿no? Que no se esperaban tener tanta repercusión en Europa, sobre todo en Rusia, ¿no? Donde, bueno, en Rusia es un idioma... Seguramente a muchas bandas les debe pasar, ¿no? A bandas, obviamente, que hacen giras internacionales. Fíjate cómo decís vos, ir a Rusia y pegarla o... Seguramente ellos se deben sorprender. Claro, tal cual. Bueno, hicieron una serie de festivales en Europa y Rusia fue un lugar elegido. Y ellos mismos cuentan, ¿no? Que en Rusia no esperaban tener esa gran convocatoria que han tenido, ¿no? Bueno, justamente, uno de los discos en vivo se llama Desde Rusia con Amor. Y, como te decía, en el 2018, grabaron un unplug que se llama El Desconecte. Y que fue sorprendente porque, bueno, una banda que se lo caracteriza porque en el en vivo, con dos bajos y tocando con ese power, haciendo un unplug, parecía que iba a ser raro. Pero finalmente, bueno, tuvo mucha aceptación. Pero, bueno, quizás muchas bandas, o en realidad, creo que muchas bandas, cuando agravan un unplug, ahí es donde verdaderamente se ve para qué están los pingos, ¿no? Serían el idioma criollo nuestro. Y, bueno, o sea, el unplug en sí, como, no sé, bueno, pasó muchas bandas, como Nirvana, por ejemplo, operaba algo muy fuerte, que suene terrible y nada que ver, ¿viste? Porque, es como decir vos, es como que están en un ensayo o están en su pieza haciendo algo tranquilo, algo en paz. Claro, porque, tal cual, los temas hay que adaptarlos a ese formato de unplug, ¿no? A ese formato, claro. Y que no es fácil, no es fácil. Sobre todo para una banda que suena con tanto power, ellos que estaban haciendo mucho new metal en esta parte de su carrera, de su trayectoria, adaptar a hacer un disco prácticamente en unplug, ¿no? El caso de Nirvana, lo mismo, una banda que fusionaba en el grunge, tener que grabar un disco en unplug, que la verdad que para mí, yo te digo la verdad, es uno de los pocos discos de Nirvana, junto con Nevermind, que lo escucho desde que lo pongo del primer track hasta el último, el unplug en el que hicieron los Nirvana, es excelente. Me encanta ese disco de Nirvana y el unplug. Creo que todas las bandas que hacen el unplug, que hacen algo muy, pero muy bueno, o sea, empiezas a conocer a la banda de otra manera. Claro. La otra parte de la banda. La otra parte de la banda, así es. Molotov, no te voy a decir que me gustó el disco entero en un unplug, pero bueno, hay ciertas canciones que la verdad que no me desagradaron, no me desagradaron, más allá de que obviamente uno las escucha con el poder de la versión, digamos, eléctrica, a escucharla en un unplug y decís, este tema en un unplug debe ser una cagada, pero no, no, la verdad que lo supieron, lo supieron acomodar y quedaron buenas versiones de aquel unplug que grabaron bajo el nombre de Desconecte, es lo último que editaron en vivo, grabaron una versión justamente de aquel disco que hablábamos del primero, de dónde jugarán las niñas desde el Palacio de los Deportes, un recital que dieron en vivo en el 19, justamente antes de la pandemia, y lo sacaron ahora, una versión de aquel primer disco de los Molotov. Así que bueno, en este bloque hablamos un poquito de estos mexicanos, retrucamos, de los eneitos mexicanos queridos en, perdón, argentinos queridos en México y en este caso mexicanos queridos y aceptados en nuestro país, en Argentina, como en este caso los Molotov, que es una banda que cuando vino aquí a nuestro país ha convocado mucha gente, mucha gente. Sí, la gente lo sigue, lo sigue mucho a Molotov, le gusta, al argentino le gusta Molotov. Así es, así que bueno, vamos a escuchar a los Molotov. A estos chavales. Haciendo, ¿qué puede ser? Que para los mexicanos, así como acabamos decimos, sos un hijo de... Chinga. Chinga, chinga tu madre, dicen ellos, ¿no los mexicanos? Así que clásico de Molotov, chinga tu madre.